¿Qué tiene? Se cayó un pastel, te se golpeó la cabeza y no fue a hablar. Bonita. Vas a ser sana. Amén. No te vas a asustar, te van a agarrar. Señor, un milagro. En el cerebro. No te vas a asustar, mamita. Libra. Eres mal de los ojos. Libra. Se liberó. Denle un fuerte aplauso. Y desde ahora, ese espíritu mundo que te atormentaba se fue. Y te declaró. Véngase, véngase. ¿Qué pasó con la señora? Amada pastorita, de último momento, dice que la hermana cuando vino le tiraron una piedra y a causa de eso ella no podía hablar. Pero usted lloró, se salvó. Ahora puede hablar para la gloria. ¡Uh! Eso es. ¡Véngase! 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 Y aquí la barra, la barra, ¡qué gris! ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Abi la viento! ¡Abi la viento! ¡Abi la viento! ¡Abi la viento! A ver, di, mamá, papá, Jesús. ¡Aleluya! Gracias, papá. Gracias, Jesús. Solo ella sabe cómo estaba, amados. Por eso Jesús vino, no para juzgar, no para condenar. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él no vino por los sanos. Él vino por los enfermos. Él no vino por los santos. Él vino por los pecadores para cambiarlos, transformarlos, levantarlos, perdonarlos, bendecirlos. Gracias, Jesús. Cuando ella gritó, se liberó. Sí. Echó un grito, así, y se liberó. No podía hablar, pero ahora está hablando. ¿Quién lo hizo? ¡Eres tú! ¿Por qué? Porque es imposible para Dios. Ahora, tal vez tú dices, ahora, mi familiar, tengo que esperar hasta el otro martes. No, vengan a la iglesia. Todos los días está abierto. Estamos en el Plan 3000 a la vuelta del Banco Económico desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche. Mamita, dile gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y ahora vete con el Señor. Sanita. Amén. Amén. Ya está. Ahora ve con el Señor. Solita. Sanita. ¡Aleluya! ¡Aleluya!